ayayay mira lo que te traje hoy vamos a desmentir este mito un mito desinformación vamos a ponerlo claro es verdad se nota alguna diferencia de las texturas en ultra cuando jugamos a 1080p ahora se está sugiriendo de que los usuarios cuando juegan a 1080p tienen que ir a princess en medium y nosotros aquí como siempre vamos a desmentir esta vuelta le agradezco a greg sol que nos ha estado haciendo esta pregunta dado que a un supuesto desarrollador de nvidia entre comillas porque no es desarrollar de nvidia le hacen la pregunta de la repercusión que tiene los 8 gigabytes de v-ram cuando ponemos todo en ultra a 1080p y el man responde que jugar en ultra es para resoluciones en 4k o 1440p y sugiere que ahora el que juega a 1080p debe jugar en medio porque si colocas todo en ultra 1080p no vas a conseguir ninguna diferencia visual debes ponerlo en medio porque si no estás consumiendo recursos de v-ram para así no tener resultados diferentes y que todo se va a ver igual bla 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 esa es ahora la dinámica el sistema y yo te lo voy a explicar aquí en el doom dark ages aquí estamos con que con las 50 60 básicamente lo mismo que el man estuvo utilizando y yo le voy a explicar a ustedes que lo que está pasando miren recuerda que el punto de venta de blackwell es la multigeneración de cuadros y este modelo necesita v-ram necesita memoria para poder funcionar correctamente y yo te lo voy a mostrar aquí rapidito porque estos son escenarios particulares cada videojuego se optimiza de manera diferente particular cuando vemos por ejemplo el doom dark ages que utiliza ray tracing de manera nativa vemos que en una gpu como una rtx 50 60 podemos ver que esta gpu se encuentra al borde del abismo y lo que estos ingenieros estos gerentes de marketing técnico lo que buscan es marear al usuario para que el usuario no tenga inconvenientes al momento de agotarse la v-ram por ejemplo si aquí desactivamos la generación de cuadros podemos ver que la v-ram desciende si lo ponemos por 2 vemos que aumenta a 6,2 si lo ponemos por 3 aumenta a 6,3 y si lo ponemos por 4 aumenta a 6,4 gigabytes este preset entonces se sugiere que debes ir en medium pero recuerden que en el caso del doom dark ages este juego utiliza el texture pool size para darle mayor calidad a las texturas independientemente de que yo ponga esto aquí en ultra pesadilla si usted se fija que abajo no hay ninguna variación yo lo puedo poner en lo último lo que sea esto no hay ninguna variación porque el pool size en esencia es aquí quien decide cuando yo aumento el pool size ahora si aumenta la capacidad del uso de memoria entonces aquí envidia ha sido bastante claro envidia no quiere que tú en esencia te pongas creativo y que pongas algunos presets para que se vea la vergüenza de los 8 gigabytes de v-ram y sabemos que estos males hacen estas campañas para mercados latinoamericanos eso es así pero decir este tipo de cosas la verdad son cosas que nosotros no vamos a permitir ahora qué vamos a hacer vamos a entrar al doom dark ages y te voy a estar explicando algunas cositas ya yo lo pasé pero quiero que veamos algunas cositas aquí porque ellos hacen esto yo te voy a dejar claro algo bastante claro te lo voy a decir se nota la diferencia si se nota la diferencia realmente se nota la diferencia dependiendo del videojuego en algunos más en otros menos sin embargo deben de saber que cuando aumentamos la resolución a 1440 p 4k realmente se puede incluir más detalles pero no quiere decir que a 1080 no se vean estos detalles se van a ver detalles en paredes se va a ver en la ropa en las armas se van a ver en las texturas cuando lo ponemos el pulsa es más bajito las texturas se ven borrosas pero eso el usuario no lo va a notar y ellos saben que hay que fijarse y realmente quizás tú no vas a fijarte así el detalle pero la nitidez por ejemplo en las sombras esto también tiene un impacto en materiales complejos en la madera en el metal esto tiene un impacto pero recuerden que todo esto necesita de memoria y cuando también estamos hacia el borde podemos saber en algunos casos en algunos videojuegos podemos tener algún tipo de poppin todo va a depender del videojuego porque cada uno se desarrolla se optimiza de manera particular pero yo por ejemplo si aquí me pongo creativo y vamos aquí abajo y subimos el pool size en este videojuego así vamos a subirlo vamos a subirlo vamos a llevarlo a tope aquí fácilmente como vemos aquí podemos ver que el modelo se desactiva o utiliza un modelo diferente de generación de cuadros y lo llevamos al tope vamos al tope podemos ver que la cantidad de fps en este caso en este de un dark ages el juego no se va a crashear en este caso han hecho un gran trabajo lo ponemos a tope y este juego en esencia no se te va a crashear pero que va a dejar de funcionar el modelo el modelo no va a funcionar correctamente por ejemplo aquí he reiniciado el juego y podemos ver que con la multigeneración de cuadros por 4 el pool size en ultra con mayor calidad visual aquí el gran intercambio es el modelo el modelo aquí no me estaría cargando vemos arriba que no tenemos birra disponible pero el juego en ciertos apartados se nota muchísimo mejor y esto es algo que ellos no nos van a decir no nos van a mencionar cuando vemos videojuegos común de las sofos parte 2 parte 1 el mismo red dead redemption 2 el cyberpunk también funciona de manera diferente considerando de que tener texturas en ultra añaden también profundidad y esto es visible inclusive en 1080p inclusive esto también depende mucho del monitor que tengas para tu poder ver la calidad visual a tope tienes también que tener este monitor de alta calidad pero porque estas personas recomiendan un precedente medium para estas gpus y es en esencia como él bien lo explicó el consumo de viran el consumo de recursos en este caso ray tracing te consume viran hemos visto también aquí como el mismo doom dark ages aquí arriba te dice tiene seleccionado el dlc multi-frame generation x4 pero solamente se está presentando el x1 y ahí vemos y confirmamos que el modelo no está funcionando y recuerden que la multigeneración de cuadros es el punto de venta que le conviene a estos señores para el cual está dirigido estas gpus bueno poner a la gente a optimizar a la mala que no utilicen texturas en ultra con estos 8 gigabytes porque eso también le puede causar a ellos inconvenientes quejas que los clientes digan bueno tenemos esto tenemos algún tipo de frame drop tenemos problemas por gpu que esté limitada o también estas gpus que vienen recortadas también el cuello de botella que he visto también algunas situaciones que se dan de utilizar un cpu super high en una 50 60 no entiendo porque saben que esto no va a estar ocurriendo una gpu como ésta con un 7700 x no hay cuello de botella no hay necesidad de impulsar tampoco rendimiento con un cpu como un 9800 x 3d tampoco es un escenario real para los usuarios pero debes saber ahora mismo que la necesidad reside en que necesitas una gpu con al menos 12 gigabytes de mi ram para poder utilizar las tecnologías generación de cuadros multigeneración a 1080p sin tener inconvenientes si utilizas una gpu como éstas con 8 gigabytes realmente si debes utilizar texturas en medium vamos a bajarle aquí para que veamos cómo empieza a funcionar el modelo pero que el man lo que está haciendo es preparando a la gente preparando a la gente vamos vamos aquí y si te dice no por el medium vamos aquí en el don es bastante bueno no importa en el doom dark ages no importa en esencia porque este videojuego se maneja diferente pero aquí podemos ver que aún yo tengo que bajarle más al juego porque solamente me está presentando la generación por 2 aunque tengo seleccionada la multigeneración por 4 entienden entonces estos son puntos que debemos ir entendiendo y comprendiendo recuerden estos son personas que se dedican al marketing la idea es dentro de la información que te puedan proveer también y desinformarte y saben que aquí también no andamos en esa adivinación en esa lo que era aquí te traemos las gpu y probamos las tecnologías y eso que yo estoy desaventamos súper complicado con el trabajo pero van a venir vídeos que la gente va a tener que agarrarse porque hay problemas las tecnologías funcionan las tecnologías funcionan en este caso la multigeneración o la generación te puede funcionar es un juego rápido frenético pero en juegos donde podemos ver un apartado visual de calidad ahí estarían ellos sacrificando la experiencia del consumidor imagínate ojo que no ven corazón que no sientes si tú no sabes que el juego se te puede ver mejor no yo lo que quieren destapar básicamente que te están vendiendo por 320 dólares que es el precio que me costó estar puede conseguir a 299 ahora pero de sumarle los impuestos todo esto tienes que considerar que 8 gigabytes estarías recortado para el uso de las tecnologías que cada día son más comunes ese es el problema que reside y yo espero en esencia que responder esta pregunta yo también pudiera utilizar algunos otros juegos para representar este escenario que es un escenario que marito tú crees que se ve igual no se te ve igual no se ve igual te lo digo que lo estoy viendo aquí en la pantalla y no se ve igual de nada cuídense mucho un abrazo y manténgase activo para los próximos vídeos del club déjenme un like y nos vemos en los próximos vídeos chao el diablo el hueso chao